Saludos a todos, en primer lugar agradecer a IUS360 por esta invitación para formar parte de esta jornada temática con ocasión de la reciente promulgación del anteproyecto de reforma del Código Civil Peruano. Mi nombre es Sergio García López y el día de hoy les comentaré respecto a la incorporación de la frustración del fin del contrato en el Código Civil Peruano. Primero vamos a dar algunas pinceladas de derecho comparado y luego vamos a aterrizar a lo que es la frustración del contrato en el derecho peruano. Usualmente cuando se estudia el cambio sobre el nido de circunstancias, estudiamos a tres instituciones la imposibilidad sobre la nida de la prestación, la excesiva neosidad de la prestación y la frustración del propósito del contrato. Desde una perspectiva comparada existen diversas teorías que se han propuesto para analizar a cada efecto en específico que deriva de un cambio de las circunstancias contractuales y éstas además pueden dar lugar a efectos distintos o liberatorios o preservatorios del contrato que a su vez se pueden materializar en los remedios de la resolución, la adaptación o la renegociación del contrato. En Francia se habla de la teoría de la imprevisión, en Alemania de la desaparición de la base del negocio, en Italia de la excesiva neosidad. Por parte del cómulo tenemos a la impracticabilidad americana o a la frustración de origen inglés. Mientras que en la práctica comercial se han estandarizado ciertas cláusulas que regulan el cambio sobre el nido de las circunstancias como la cláusula de fuerza mayor, la cláusula hardship y en contratación corporativa y financiera de la cláusula MAD o MAE, cambio sustancialmente adverso o cambio o efecto sustancialmente adverso. Mientras que por el lado de los principales instrumentos de derecho civil europeo, latinoamericano de soft law, los principios europeos, el marco común de referencia y los principios latinoamericanos de derecho de contratos hablan de cambio de circunstancias, mientras que los principios subidormos hablan de hardship o dificultad. Para hablar sobre la frustración de la causa desde una perspectiva de derecho comparado es necesario enfocarnos en el cómulo en específico en el derecho inglés. Tenemos tres premisas de las cuales debemos partir para entender cómo ha ido surgiendo la teoría de la frustración del contrato. En primer lugar, la santidad de los contratos. En segundo lugar, la responsabilidad contractual objetiva e incluso absoluta. Y la opción o la regla de que si uno no cumple con el contrato, tiene que pagar daños. Entonces, partiendo desde esta premisa, uno puede entender la evolución jurisprudencial en el derecho inglés que ha dado lugar a la teoría de la frustración del propósito del contrato. Y acá debemos entender, precisar que terminológicamente, frustración del contrato no es igual que frustración del propósito del contrato. Empezamos con el caso Faraday vs. Jane de 1647, en el cual un arrendatario quería liberarse de la deuda dado que su casa fue invadida por un ejército. En este caso, la Corte señaló que la imposibilidad sobrevenida no tiene efectos liberatorios a menos que así se haya pactado en el contrato. Entonces, en el derecho inglés, la imposibilidad sobrevenida no tenía efectos liberatorios. Posteriormente, en el caso of Taylor vs. Catwell de 1873, el juez Blackburn cambia esta regla. Era un caso en donde ambas partes habían celebrado un contrato para celebrar un concierto y resulta que sin culpa de las partes, antes de que se celebrase este concierto, el auditorio se quema. Lo que se señaló en este caso es que existió una condición implícita de la existencia, en este caso, el lugar en donde debía realizarse el concierto. De manera que si esta condición implícita desaparece, se incendia el auditorio, ya no se puede ejecutar el contrato, de manera que las partes quedan liberadas. Se reconoce a la imposibilidad sobrevenida como excusa, como efectos liberatorios. Esto es la frustración del contrato, lo cual, desde una perspectiva comparada para nosotros, sería el equivalente a la imposibilidad sobrevenida de la prestación. Posteriormente, en 1903, con los conocidos casos de la coronación, se extiende esta frustración del contrato a la frustración del propósito del contrato, en casos como Craig vs. Henry o Hervey-Stimmel vs. Hatton, en donde se habla una condición expresa que falla y que afecta directamente el corazón del contrato, de manera que deviene irrelevante o inútil el cumplimiento del contrato. Esto vendría a ser lo que conocemos tal vez nosotros como la frustración de la causa, o en todo caso la frustración del propósito del contrato. Esta frustración también es reconocida en el derecho americano, específicamente de la sección 265 de Restatement Semple of Contract. Tener en cuenta esa perspectiva de derecho comparado es importante, dado el origen anglosajón de la frustración, que no fue reconocida en los principios europeos, ni en el marco común de referencia, y tampoco en los principios unidor. Sin perjuicio de ello, es importante mencionar, tal vez, Alemania con el artículo 3.13 del BGB como un antecedente de una figura muy similar a la frustración del contrato al hablar de la desaparición de la base del contrato. Y desde una perspectiva histórica debemos destacar que Karl Lewelin, el principal redactor del Uniform Commercial Code, importa esta idea alemana de la desaparición de la base del contrato, desarrollada inicialmente por Yeri Witschern y Orkman, y la regula en el artículo 2.6.15 del Uniform Commercial Code bajo el título de excusa por falta de condición presupuesta. Entonces, si venimos a Latinoamérica, podemos verla y para hablar específicamente de la frustración del contrato, tenemos que los principios latinoamericanos reconocen en el artículo 85 a la frustración de la causa del contrato, encajan la institución en la causa del contrato, inspiradas en el artículo 10.90 del Código Civil y Comercial Argentino. Lo que hace el anteproyecto de reforma del Código Civil es proponer regular en el artículo 13.7.2a la doctrina de la frustración del contrato bajo el siguiente texto. Si el propósito común perseguido por las partes del contrato se frustra definitivamente de forma sobrevenida por causas imputables aquellas, el contrato queda resuelto de pleno derecho, salvo pacto en contrario. Y señala en el subsiguiente párrafo, si la frustración es temporal, el contrato se resolverá de pleno derecho, solo si dicha temporalidad impide el cumplimiento oportuno de una obligación de carácter esencial. Es importante pensar cómo podría convivir una institución como la frustración del contrato, el propósito del contrato, junto con una institución que ya está regulada por nosotros, que es la excesiva onerosidad de la prestación. En cierta manera, a efectos prácticos, la frustración puede ser vista como una institución inversa, la excesiva onerosidad. La excesiva onerosidad se enfoca en el sobrecosto de la prestación, porque la prestación se hace más cara, mientras que la prestación en la devaluación del beneficio del contrato. Y en cierta manera puede ser vista la frustración también como una imposibilidad desde la perspectiva del acreedor de no poder recibir el beneficio que esperaba del contrato. Y resulta interesante prestar uno atención a cómo está regulada la excesiva onerosidad en el Perú. Ante una excesiva onerosidad, el deudor puede demandar la adecuación del contrato, pero el artículo 1440 señala expresamente que la parte perjudicada puede solicitar al juez que la reduzca la prestación, porque debe irle más cara, o que aumente la contraprestación a fin de que cese la excesiva onerosidad. Esto es interesante porque genera un puente entre la regulación de la excesiva onerosidad y la frustración del contrato, porque eventualmente el deudor puede tener una acción en caso del beneficio para él de la contraprestación se reduzca. Lo cual, si se quiere ver de alguna manera, puede servir como una frustración relativa del contrato en favor del deudor, porque el deudor podría alegar que el beneficio de la contraprestación ha disminuido de manera que ya no le interesa ejecutar el contrato, pues de reflejo su prestación se hubiera vuelto más cara. Entonces, es interesante que el anteproyecto proponga regular de manera expresa a la frustración del contrato, pues es una teoría que normalmente suele alegarse en el derecho comparado, que suele discutirse en la doctrina y sobre todo que en arbitrajes en donde se aplica el derecho peruano se suele alegar. El problema es que se discutía cómo puedo alegar la frustración del contrato en un arbitraje bajo ley peruano si no tengo ley expresa. Y la posición de la comisión es finalmente darle reconocimiento expresa por ley a una institución tan interesante como puede ser la frustración del fin del contrato. Muchas gracias.